Se siente forzado, o sea que ahora Tom, tengo que descubrir si Tom era bueno o si era malo o no se que o descubrir los secretos, esto es forzadizo Ah, se encontró la casa roja ya Ok, hay un espejo, pero antes de entrar al espejito arrancame un segundo que quiero investigar otra cosa a ver ¿Qué tienen los poderes completos de Median ahora, Marianne? Si, porque está empezando a sentir los dialogos ya ¿Cómo salió el incendio ahí? No se habrá vuelto Debe haber algo acá adentro Unas fotos de... me da pena verlas si a donde nadie le decía Tomas Ey, hay muchas cosas, ¿qué onda? Por aquí tengo fotos Tengo que encontrar varias fotos antes de hacer este puzzle Es un puzzle esto Ahora vamos a revisar todo primero porque si no... Lili y Marianne Tengo que encontrar una hoja Una hoja No soporto o no la odio por lo que te orgullo Cree que es culpa como si hubiese hecho a una de muy pequeña Pero a veces tengo miedo Pero a veces tengo miedo, venga lo que haga en la revita a mi me lleno que lo haría Pero es cierto que si eso no tiene que tener un... ¿A qué se refiere? Con eso Que hay alguna especie de acertijo acá Que nos gasten fotos al mismo tiempo Creo que eso es todo Perfecto Misterio de la familia Rott Que es... autobarada Hice el puzzle Y ahora No, debe haber algo en la foguette Vamos a ver Vamos a hacer un solo recuerdo Ok Osea alguna vez fue este Fue el hogar de la protagonista Que locura Vamos a ver No nos ataca nada, no? Ahora Vamos a ver Como siempre el cuchillito nos tiene que ir a viajar Y nos tiene que ayudar con toda la aventura Jeje Una mona ¿Por qué tengo lo que si quieres mucho, no? Un yeso 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 No puedo avanzar menos mal, che Porque si era un mas largo Pero creo que era mas dificil resolverlo Los acerticos hay algo mas aca? algo que tenga que investigar? no quiero irme sin haber investigado bien las cosas porque si no despues, pierdo mucho tiempo y asi que no veo que no hay mas nada si veo que no hay nada asi que bueno, vamos entonces a pasar por otra vez por el espejito y supuestamente esto ya esta listo si, y que onda que hay aca? osea, cada espejo que yo, osea, cada cosita que yo ponga ahi de los espejos me teletransporto a mi a otro mundo, osea, sera asi? a ver esta me sumiciono bastante, a ver che no, no puedo hacer nada aca, necesito un objeto cuchillo cuchillo y porque ahi estan estas cosas tan bibliotecas? ahi otro de esas mariposas ahi tampoco pertenece a tal quien tambien no 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 O sea que hay que investigar el tercer espejo y nos lleva a la otra habitación Uy no puedo pasar Esta habitación es como si intentara echarme Si no quisiera estar bien Ok ¿Por? Fauses ¿Por qué nombre? Fausen 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 no se entonces por donde, ya me vario feo el juego me estallo la cabeza osea tenemos esto aca pero no nos da un lugar para activar, osea no deja activar absolutamente nada no se si hay algo afuera no podemos entrar al mundo espiritual tampoco osea si se divide, no lo que significa que tiene que haber uno de los cuartos a ver si, vamos a ver a ver si, vamos a ver a ver si, vamos a ver si si, vamos a ver si si, vamos a ver si no a ver si si, no a ver si no, no es era mi culpa ¿Qué me va a ir? ¿Me está pasando? Si, ya está la vuelta Debe haber una forma de conectar la mariposa, no se como Esa es la blanca Blanca Azul No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué está Fawcett con Lily? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Ay, qué nervioso que es esto ¿Qué pasó? Ah, tenemos que escapar Me salto justo el logro, pero no me dejó escapar No, 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 no Ok, me había matado Pero no tengo poder, o sea, no tengo defensa ¿Cómo hago entonces? Si no tengo poder Necesito recargar poder Voy a tener que ir y volver entonces Porque si no me van a matar de nuevo las polillas Ya, me está jodiendo que no puedo ir a buscar poder espiritual Entonces, ¿cómo? ¿Pero cómo entonces? Si no puedo buscar poder espiritual entonces, ¿cómo? Voy a tener que coger, o sea, ignorarle y coger hacia el espejo Entonces Qué macana, che No sé cómo Ahí está Ahí está Ahí está hay que ponerlo en un orden correcto para que no... van todos correctos tengo que grabarme el espejo así que salgo corriendo apenas pase algo me voy al carajo oh... carajo oh... había que irse al carajo con razón y ahora 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 de mariana ¿Y cómo la encuentran entonces? ¿Y cómo la vas a encontrar así? Sí, a ver, acá hay algo ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué no puedo escuchar los diarios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poco, aquí está En control me está moviendo ahí, un coso ¿Dónde está María Andrés? ¿Dónde está María Andrés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?